Los familiares del presidente o del director o del regidor, por primera vez se le va a entregar a los ciudadanos los apoyos sin distinguir si tiene algún partido político, sin distinguir su orientación sexual o su preferencia religiosa o su condición. Eso sí, la condición social va a ser muy importante porque se van a entregar pisos bien hechos, techos bien hechos, no como se han hecho en años pasados que les echaban su losa y se caía o muchas losas que se escurren, muchas losas que no hicieron y que los hicieron quitar sus techumbres, sus techos de lámina, porque según les iban a hacer una losa y al final no les hicieron nada. No, nosotros vamos a trabajar con estándares de calidad y que se registren en este programa también aquellas personas que viven en condiciones de extrema pobreza, que no han podido construir un cuartito, una cocina o un baño, nosotros se los vamos a hacer a través de un fondo federal que nos llega a todos nosotros y que se van a destinar 30 millones de pesos para poder apoyar a las familias más pobres de este municipio. Entonces, vamos construyendo el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Pues yo tendría un mensaje más extenso, sin embargo, quiero dar paso ya a la conclusión del protocolo y decirles que yo estoy a sus órdenes, dejo mi número para cualquier cosa, a los comerciantes decirles que si hay abuso de las autoridades municipales, les voy a dejar mi número, si hay abuso de los policías municipales, y de una vez les digo, se cobra la máxima de 300 pesos por una falta administrativa y es conmutable por trabajo comunitario. Conmutable quiere decir que si no traen lana, si no traen feria, nos echamos una barrida, un corte de jardín y todo esto, bajo un estudio socioeconómico desde luego, para darle una justificación y ya los liberamos después de que hagan su chamba. Y no, porque los policías luego les cobran de a 300, de a 500 y dicen, no, pues es que ya te van a cobrar 1,800. No, mentira. Además, no se presten a eso porque sí va a haber sanciones severas para aquellos ciudadanos que le entren al tema de la corrupción. Vayan, si cometieron una infracción normativa de la administración pública, paguen sus 300 pesotes y que no les vean la cara, ¿no? Y si no tienen sus 300 pesotes, es decir, vamos corrigiendo todas las cosas para que haya orden, para combatir la corrupción y...